¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué están aquí? ¿Dónde está Kerim? Él está adentro. Les dijimos que no vinieran. No podíamos quedarnos en casa. ¿Qué está pasando aquí? El cantante Merkampaydar también está ahí dentro. ¿Pero Kerim va a salir pronto? Tan pronto como termine el papeleo. ¡Ah, este muchacho! No te dio a pelear. ¿Puedo salir por atrás? No quiero que la prensa me vea. Eso debiste haberlo pensado antes de emborracharte y ponerte a disparar. Valió la pena, ¿no? Ahora todos saben quién está amenazando a quién. Cierra la boca. No empiecen otra vez. ¿No ve que me está provocando? ¿Tú quieres volver adentro? Nuestro amigo está un poco agresivo estos días. ¡Ahí está! ¡Kerim! Fatmagul, ¿por qué estás aquí? Me preocupé por ti. Ya, vámonos. Ten cuidado. ¿Por qué vinieron hasta aquí? Nos tenías preocupadas. Por eso Fatmagul y yo decidimos venir. Vámonos. Yo insistí para venir. Vámonos hasta aquí, rápido. ¿Qué te pasa? Nada, camina. Vamos, abúrense. Eso era. No querías que los viera. No es necesario. ¡Ya no les temo! No, Fatmagul, cálmate. Fatmagul. Graba eso. ¡No te rías, maldito! Ya no soy la indefensa de Fatmagul que violaste. Fatmagul, ya basta. No sigas. ¡Suéltame! Ya no soy esa niña que se asusta de tus amenazas. Ya no te tengo miedo. No me callarás. Y caerá todo el peso de la ley sobre ti. Fatmagul, Fatmagul, basta. La próxima semana te castigarán por lo que hiciste. ¡Y a ti también! Fatmagul, ya, vámonos. ¡Todos hablarán! ¡Mi cuñado hablaré! ¡Y hasta Meltem ya Saran hablará! No, Fatmagul, no te rebajes. Vámonos hasta aquí. Dame las llaves. Ven conmigo, ven conmigo. Fatmagul, ven. Entra al auto. Ebenayn, yo iré por el otro lado. Muy bien. Nos vemos. ¿Cuándo iré a juicio? Señor, púntese, por favor. ¿Tú que pagar mil? No lo hacemos. Quiero que sigas al auto así. ¿Y qué hacemos con Merkan? Olvídate de él. Ahora tenemos algo mucho mejor. Estaba la prensa. Todos pudieron vernos. No nos vieron. No te preocupes. Lo viste, ¿verdad? Me gritó frente a todo el mundo. Sí. Su voz parece haber crecido. Hola. Ya está afuera. Iremos a buscar el auto primero. Quédate tranquilo. Estoy conduciendo ahora. No estoy en condiciones de hablar. Bien. Hablemos luego. ¿Quién era? Salim. Desgraciado. Desapareció apenas vio que había problemas. Es igual a su padre. Entiende que no quiero que veas sus caras y mucho menos que hables con ellos. Claro que hice bien. Que ellos sepan que no me asustan. Azul escribió una carta al padre de Kerim. ¿Qué? Sí. Mustafa no es de confiar. No. Mustafa la está buscando por todos lados. Al parecer se escapó de su casa. Como sea. Ella escribió, tengan cuidado con Mustafa. Los Yazarán planean algo y cosas así. Esa mujer nos traerá muchos problemas. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché por ahí. Mukaddes y Meltem todos unidos. Nos están atacando por todos lados. La más peligrosa es Fatmagul. Te dije que es ella a quien hay que silenciar. Maldita sea. Y como si fuera poco, muere el padre de Mustafa. ¿Murió el papá de Mustafa? ¡Suscríbete al canal!